El pasazo con sus muestras y su risa exagerada Nos invita a camaradas, a nos abre el carnaval No notéis en esa risa una pena disfrazada Que su cara ni dorada nos ocultó la verdad Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza Ven a hacer la caninesa, si te quieres en mi hogar Que si tú tienes tu pena Yo también tengo la comida Y el champán ha sido olvidado Ríe, tu risa me contagia con la divina magia De tu gracia sin par Ven, vamos mucho, ven, vamos porque quiero Con todo este dinero, hacer mi carnaval Son patas con sus muestras, no sé qué testigo Yo también como el pasazo de la tristeca cajada Tengo el alma destrozada Tengo el alma destrozada y también quiero olvidar Me nega de despedacer En orgánica de despedacer En orgánica de despedacer Con mujeres al girar Entre risas y champán Hace un año, justamente Era muy de madrugada Regresaba mi hogar Con presiones de calza Al llegar Al llegar Virupendida En el cuarto de mi amada Es mejor no recordar Es mejor no recordar Ríe, tu risa me contagia Con la divina magia De tu gracia sin par Ven, vamos mucho, ven, vamos porque quiero Con todo este dinero, hacer mi carnaval Y ahora, vaya, soy buen amigo No sé qué testigo Que hay llorando un pesar Se está llorando Y recorra el voloso A ver, pronto, cheloso Sirlo a robar Champán Muchas gracias